Bueno, buenos días. Empezamos esta última mesa de la sesión de la mañana. Vamos a tener que ir un poco rápido. Yo, por si hablo rápido, voy a intentar hablar un poquito más despacio, pero aún así todos a un ritmo ligero, porque somos un montón de participantes, creo que eso también se va a explicar, y lo vamos a entender a lo largo de la mesa, que es parte de su virtud. Ese punto coral. Bueno, la mesa está dedicada a los laboratorios de innovación. Ya sabéis que a partir de esta mañana, toda la estructura del programa está hecha en función de formatos o de tipologías de proyectos, que es un poco con el telón de fondo del plan de ayudas, diferentes tipologías de espacios, de proyectos, de metodologías, o como en este caso, de procesos metodológicos, que es el caso de los laboratorios de innovación. Bueno, el documento del rector, que por la mañana presentó ayer Adriana, comentaba que lista cuatro tipologías de proyectos que son susceptibles de recibir la financiación en este plan de ayudas. El primer punto hace referencia, digamos, a un conjunto de actividades culturales, que vienen a ser como las genéricas o las que todos reconocemos, de programación de artes escénicas, de programación de circo, etc. Y se han introducido tres que, además, yo creo que hay un punto de decisión estratégica que también forma parte del trabajo que venimos realizando desde Cultura y Realidades. Uno de ellos es la noción de patrimonio inmaterial. Otro de ellos es la idea de educación, de escuela, de transmisión de conocimiento. Y el último de ellos también es el de los laboratorios que llamamos de ideas. La idea de poder presentar, digamos, estas ayudas, procesos de participación multiagente, procesos dirigidos a prototipar proyectos, a poner en marcha iniciativas transdisciplinares, transsectoriales, que favorezcan la investigación, la innovación, la experimentación, y que tengan una concreción práctica sobre el territorio. Esto es un poco lo que dice el plan rector. Entonces, a partir de ahí, planteamos esta sesión o esta mesa tomando como hilo conductor un proyecto específico, que es el proyecto Rueda Experimenta, que es un proyecto que venimos realizando desde el Ministerio y Media Lab con muchos socios desde el año 2019. Y la idea es un poco eso, ir con modelo concreto, de cómo se ha ido haciendo este proyecto, qué claves han ido funcionando, qué limitaciones también tiene. Y cada uno de las voces, cada uno de los agentes, que lo lleve a su terreno para explicar un poco qué retornos o qué supone para ellos entrar en estas lógicas, en este tipo de procesos, en este tipo de, abrir, digamos, este tipo de procesos de inteligencia colectiva. Lo primero voy a presentar a todos los componentes, a todas las componentes de la mesa, por orden, que van a hablar. A mi izquierda, Laura Fernández, que es la responsable del programa Media Lab Matadero en Madrid. A su izquierda, Eva Martínez, responsable de trabajo comunitario y mediadora en La Ponte Comuseo. María Montesino, socióloga, miembro de la plataforma Ortiga Colectiva y productora agroecológica en Dehesa, Alejuca. Los compañeros que harán la presentación conjunta del proyecto Un kilómetro de arte, Ricardo Velasco, que es alcalde de la localidad de Ventosa, en Rioja, y director general de Política Local en el Gobierno de La Rioja. Y Carlos Fuentes, que es director gerente de la Fundación Caja Rioja. A continuación, Albert López Monfort, que es jefe de Servicio de Actividades Socioculturales y Extensión Universitaria de la Universidad Jaume I de Castellón. En representación también del proyecto Spy Llobe 3.0, Ana Belén Agustí, que es educadora social y forma parte del Laboratorio de Innovación Social Peñalab, desde el cual implementa esta pata tecnológica del Spy Llobe. Y, por último, Rosa María Pla Ferrer, que es responsable desde hace tres años de recursos y de nuevos proyectos en el Museo de la Vida Rural de la Fundación Carulla, en el Despluga de Francolí, en Tarragona. Pues bueno, todo este repertorio de agentes somos todos los que hemos ido componiendo en diferentes momentos y desde diferentes roles el proyecto Rúa Experimenta, que, como digo, nace en el año 2019, surge un poco de la confluencia o del cruce entre el Ministerio y Media Lab en ese momento operado, un poco, bueno, en concreto, de las sinergias entre dos programas o dos formas de hacer que entendíamos complementarias y que se podían enriquecer llevándolas, digamos, hacia otros lugares. De un lado, Cultura y Ruralidades, que es el programa que nosotros desarrollamos desde el Ministerio, que, bueno, es una plataforma, un sistema de observatorio en torno a las políticas y prácticas culturales del medio rural, que es el que convoca este foro en el que estamos ahora. De otro, toda la metodología y toda la trayectoria de Laboratorios Ciudadanos que tiene Media Lab, en contextos, en este caso, municipales y barriales. Y la idea era, pues, transponer esta experiencia y ensayarla en contextos rurales y aplicada a una noción de cultura que era amplia, que era expandida, pero que, bueno, que también, conjugando un poco también intereses de las dos instituciones. Y en esa conjugación también, casi desde de manera natural y en el primer momento, aparece la necesidad de sumar siempre, bueno, en su origen y ya pensar, digamos, en esa lógica, un tercer agente, un tercer nodo, que es el agente, ese socio de confianza del territorio, ¿no? O sea, desde el momento que lo vamos a desarrollar en un contexto específico, pues, sumar a hacer alianza con un tercer agente que nos ayude a desarrollarlo, a pensarlo y a implementarlo. Que fue, bueno, que se corresponde a las ediciones, la primera edición, 2019, se desarrolló en Villanueva de Santorriano, aquí en Asturias y lo hicimos en colaboración con la Puente Comuseo. La segunda edición se realizó en el Valle de Campó, aunque, bueno, con la peculiaridad de que tuvo que ser, en una gran parte, lo contará María, en formato digital por la pandemia, pero, bueno, estaba vinculado, digamos, al Valle de Campó con la plataforma de la actividad colectiva. Y la tercera edición estuvo una doble sede entre Vilafranca en Castellón, con la colaboración del Ayuntamiento de Vilafranca y de la Universidad Llamo I de Castellón, y las Plúas de Francolí en Tarragona con la colaboración del Museo de la Vida Rural. Voy a hacer eso una mínima descripción, es decir, para los que no conozcáis el proyecto, que os invito a que lo bicheéis en la página de Cultura y Ciudadanía, es un proyecto que lleva tres años, tres ediciones, desde 2019. Es un taller, un proceso, digamos, de participación, de cooperación entre personas para diseñar colectivamente proyectos culturales de carácter experimental y de creación de nuevas comunidades de aprendizajes y de prácticas que lleven a cabo esos proyectos. Y yo añadiré también que se prolonguen o que incluso se superen, digamos, también, los propios proyectos, en lo ideal. Es un espacio, pues eso, de encuentro, de inteligencia colectiva y que se ha basado en una idea sencilla que es la de hacer confluir saberes, hacer confluir conocimientos, disciplinas y también experiencias vitales, ¿no? Y a partir de ahí se convoca anualmente en cada una de sus ediciones una convocatoria de proyectos, se seleccionan seis, se suman a esos proyectos diez, nueve colaboradores por cada uno de ellos y creamos a partir de ahí una estructura de trabajo, de encuentro y de convivencia, bueno, tutelada o dirigida e impulsada y cuidada por los organizadores y los mentores y los mediadores y, bueno, y con diferentes grados de concreción y con diferentes resultados y con diferentes logros, ¿no? Y, pues bueno, ha ido reportando una serie de proyectos que están todos compartidos en código abierto en el sentido de que está toda la información de estos proyectos con sus contactos además está publicada en nuestra web para que quien quiera los siga desarrollando o se sume a ellos o algunos no han continuado, otros sí, otros han mutado en otras cosas, yo creo que es lo interesante también de estos procesos. Y ya la última idea que además ayer lo comentábamos con Rosa María que nos llamaba mucho la atención o que, bueno, que entendíamos como un valor la disparidad y la heterogeneidad de perfiles que estamos convocados en esta mesa y que yo creo que es un valor, un elemento que es clave que replica, digamos, también lo que es la propia lógica de estos procesos, ¿no? De confluencia de diferentes lógicas y de diferentes contextos, y por ahí pues estamos, claro, estamos en la Administración del Estado con el Ministerio, estamos en una institución académica vinculada a la Diputación de Castellón como es la Universidad Lloma I de Castellón, estamos también dos entidades municipales como Madrid, como Media Lab y, bueno, que es una macrociudad, con un municipio de 200 habitantes que es Ventosa con el proyecto Un Kilómetro de Arte, estamos en todo el ámbito asociativo, colectivo o comunitario, representado con la Puente con Museo, con la Plataforma de la Activa Colectiva o con el Laboratorio Peña Lab y está también la Fundación Carulla con el Museo de la Vida Rural. Yo creo que esto, bueno, y esto es un poco también el sentido que le queremos dar a esta presentación es un poco ir, como decimos, hacer como un poco esa vaivén entre lo muy concreto, qué ha sido la experimenta, qué podemos contar, qué proyectos han pasado por allí, qué cosas han pasado y de otra, hacer como una reflexión contextualizada desde cada uno de vosotros sobre qué supone para vuestros, desde donde estáis vosotros, desde donde trabajáis, desde vuestras universidades, colectivos o fundaciones o municipios, qué supone y qué tipo de retorno hay en el entrar a estas lógicas, a estos procesos, porque más allá de los procesos, porque más allá de lo que es la propia concreción de los proyectos, que supone cómo contamina otras cosas, si es que lo hace, qué tipo de resonancias puede haber en otros proyectos que habéis tenido y por ahí es por lo que creo que vamos a ir enfocándonos en las presentaciones y ya no me enrollo más. Laura, cuando quieras. Vale, pues muchas gracias Rafa y muchas gracias a Cultura y Ciudadanía por invitarnos a participar en esta mesa y en este encuentro. Bueno, voy a dar como un poquito de contexto desde Medialab, pues cómo hemos venido trabajando. Medialab es un programa municipal del Ayuntamiento de Madrid, como ya ha dicho Rafa y tiene ya 20 años de trayectoria en la que ha pasado por diferentes etapas y diferentes sedes también. Inicialmente estaba en el Centro Cultural Conde Duque hasta entre el 2002 y el año 2006-2007. En esas fechas se traslada a un espacio muy pequeñito en el entorno del Paseo del Prado donde estuvo unos años desde 2007 hasta 2013 y en 2013 pasa a lo que ha sido su sede hasta el año pasado el edificio de las antiguas serrerías belgas también ahí en el entorno del Paseo del Prado una sede con mucha más otra dimensión donde ha pasado como muchos procesos simultáneos y el año pasado más o menos hace un año y pico se traslada como un programa dentro del Centro de Cultura Contemporánea Matadero Madrid. Entonces, bueno, esto es un poco para el recorrido así institucional pero Medialab lleva más de 15 años trabajando en torno a esta idea de la innovación ciudadana que nos convoca en esta mesa. La idea de innovación ciudadana o sea, de crear un espacio físico un lugar donde las personas puedan encontrarse para desarrollar proyectos siempre también entendiendo la innovación ciudadana desde el ámbito de la cultura que también creo que eso ha sido como una particularidad. El ámbito de la cultura en un sentido expandido que también ha salido como un ámbito en que podemos aprovechar como esa apertura para poder probar ideas, para poder poner en marcha iniciativas en contextos en los que a lo mejor los objetivos y los tiempos no están muy claramente definidos y en los que las lógicas no son únicamente las lógicas instrumentales de responder o de dar solución a los problemas sino que se pueden plantear preguntas y tratar de dar respuestas a esas preguntas de manera colectiva y también este ámbito el ámbito de la cultura entendido como un ámbito en el que es esencial el disfrute el disfrute y la socialización el poder tejer vínculos son cosas que han estado saliendo esta mañana mucho también entonces esa parte de la socialización y de los vínculos también como algo esencial que a veces se deja de lado cuando se habla de innovación ciudadana curiosamente desde hace como 10 años o más empezó a definir Media Lab como un laboratorio ciudadano que es una noción que ya estaban utilizando también otros espacios como el City Lab de Cornellá en Barcelona y la idea del laboratorio ciudadano cuál sería su función pues básicamente como conectar a personas a grupos a colectivos ciudadanos que tengan propuestas de diferente índole ideas que desarrollar que puedan responder a sus necesidades o a sus contextos poder poner en contacto entonces a esas propuestas a esas personas con otras personas que puedan estar dispuestas a contribuir con sus diferentes saberes experiencias perspectivas al desarrollo de esos proyectos entonces en sí los laboratorios ciudadanos son como experimentos de convivencia porque en ellos se juntan personas también lo mencionábamos la diversidad de las personas que estamos aquí pero también la diversidad de las personas que participan en estos procesos es lo interesante que vienen personas de diferentes edades de diferentes perfiles con muy diferentes perspectivas intereses etcétera y eso es una cosa particular también porque no tenemos habitualmente al menos en las ciudades muchos espacios donde ese encuentro entre personas que no se conocen y que vienen de mundos diversos sea posible no tenemos muchos espacios para eso seguramente en el ámbito rural hay más espacios para eso entonces yo también estaba pensando en las cosas que han ido saliendo esta mañana que si el futuro dicen que tiene que ser urbano a lo mejor lo urbano se tiene que ruralizar en cierto modo porque tiene que poder generar esos espacios que en el ámbito rural creo que son más habituales bueno un poco contar como aunque ya Rafa también como lo ha contado un poquito respecto a Rural Experimenta como es el modo de funcionamiento de los laboratorios ciudadanos tal y como lo hemos puesto en práctica en Media Lab pues a través de convocatorias abiertas con temáticas específicas donde entonces personas colectivos ciudadanos pueden presentar proyectos se seleccionan una serie de proyectos para tener como una escala que se pueda manejar y esos proyectos se digamos convocan a posibles colaboradores que se inscriben para participar en un proceso de prototipado colaborativo en el que todos los grupos de trabajo pues 8 o 10 proyectos se juntan en el mismo espacio apoyados por un equipo de mentorización y de mediación para poder desarrollar esas propuestas y desarrollar un prototipo que es como una primera respuesta a esa idea que se planteaba inicialmente y que se puede contrastar públicamente y exponer o contar pero que es un siempre es como una primera una primera respuesta que luego puede seguir evolucionando que luego puede detener su continuidad en estos procesos de taller de prototipado pues hay esas dos cuestiones que son muy fundamentales una es la mediación el poder generar espacios de escucha de conexión con el entorno de conexión con las propuestas y las ideas que ya hay y también de acompañamiento que también ha salido antes en la mesa sobre residencias la importancia del acompañamiento de tener esa sensibilidad para poder acompañar los procesos y por otro lado también la idea de la documentación de mantener esa idea de que todo lo que se desarrolle en toda la medida de lo posible pueda ser públicamente compartido tanto los procesos de trabajo como los resultados con la idea de que otros proyectos en otros lugares puedan a lo mejor construir sobre lo que se ha hecho en esos laboratorios y bueno siguiendo este este modo de funcionamiento bastante sencillo pues Medialab ha tratado de colaborar con otras con otras entidades para poder también pues tratar de ver cómo aplicar estas metodologías en otros entornos como es el caso de Rural Experimenta pero empezando también por los talleres que se han desarrollado en otros distritos de la ciudad de Madrid porque claro Madrid al ser una ciudad tan grande pues realmente parece como que no sea de la escala de lo que estamos hablando o sea un centro metropolitano como Medialab pues en un cierto momento se vio la necesidad como de poder trabajar en entornos más de una escala más humana entonces ahí se hizo el proyecto de Experimenta Distrito que fue colaboración con diferentes bueno con las juntas de distrito de diferentes barrios de Madrid y también pues pudiendo desarrollar estas experiencias en colaboración con centros de salud comunitaria con bibliotecas con espacios autogestionados y se desarrollaron esas experiencias también hay otra otra colaboración en red que se ha desarrollado que es con la subdirección de bibliotecas también del Ministerio de Cultura en el proyecto que se inició con el nombre de Laboratorios Bibliotecarios con la idea de poder llevar estas metodologías de trabajo a las bibliotecas como espacios que son que además están en todos los niveles de la administración y que suelen ser espacios de cercanía y espacios muy accesibles para la ciudadanía entonces el proyecto de Laboratorios Bibliotecarios pues fue como poner en marcha esta idea de experimentar esta idea de Laboratorio Ciudadano en un entorno de biblioteca y que después derivó en el proyecto de Laboratorios Ciudadanos Distribuidos que ha sido un proyecto que se ha desarrollado a nivel de todo Iberoamérica con la idea de poder trabajar en contextos muy locales pero conectados en red con un curso online de cómo poner en marcha un laboratorio ciudadano y después animar a las iniciativas que habían participado en ese curso a poner en marcha sus experiencias de laboratorio simultáneamente de manera que pues había reuniones en las que se podía comentar la marcha de esos laboratorios y se podían compartir proyectos las cosas que se estaban las prácticas que se estaban desarrollando etcétera y bueno yo creo que más o menos eso es un poco como para dar el contexto creo que no me extiendo más para dejar tiempo a las compañeras que cuenten todos los proyectos pues nada Eva cuando quieras Eva forma parte de La Ponte que organizamos juntos en la primera edición Villanueva Santo Adriano pues cuando quieras vale muchas gracias buenas tardes a todas que ya sé que es una hora y un poco justo antes de la comida y que somos muchas yo también voy a intentar ser muy breve mídeme los tiempos que a mí se me va mucho vale y aunque soy muy anti powerpoint he traído sobre todo fotos no penséis que voy a poner una cosa así y tal sino simplemente para meternos en contexto porque es como difícil o por lo menos para mí la primera vez que hablamos del vale bien cada vez que la primera vez que hablamos de lo que eran los laboratorios de experimentación ciudadana era como muy meta me costaba mucho aterrizarlo entonces ha sido necesario de alguna manera poner cara a ese proceso que vivimos para no quedarnos fuera porque si no parece que estamos contando una cosa muy complicada creo que tengo que solo dos botones pero ya para empezar bueno pues como explicaba Rafa el primer laboratorio de experimentación ciudadana en el ámbito rural se hace en Villanova de Santo Adriano para la gente que es de aquí es uno de los consejos más pequeños de Asturias apenas tiene veinti algo kilómetros menos de trescientos habitantes La Ponte es una asociación cultural que lleva trabajando en el territorio desde 2012 nuestro enfoque es sobre todo la divulgación y la investigación en torno al patrimonio material en material y muchas de mis compañeras viven en el mismo territorio entonces somos una asociación completamente apegada a lo que estamos haciendo ese primer laboratorio ese primer rural experimenta aterriza en Santo Adriano esto es Villanueva si Santo Adriano tiene menos de trescientos habitantes Villanueva tiene unos cincuenta habitantes para ir también contextualizando entonces ese primer rural experimenta era para nosotras un experimento al cuadrado era la primera vez que se hacía en un entorno rural había que trasladar todo lo que os acaba de contar Laura de los laboratorios en Madrid que tenían un tiempo de dos tres semanas que se podían ir alargando que la gente iba y participaba en sus grupos pues esto de repente se convierte en una concentración de cuatro días de trabajo real cinco días de convivencia cincuenta personas que vienen de todos los lugares del estado con como decíamos perfiles muy diferentes objetivos diferentes gente que además estaba acostumbrada a trabajar en asociaciones en organizaciones y gente que no que venía un poco a ver que era aquello de los laboratorios experimentales un poco al experimento ya no me funciona el primer botón ahora bueno pues aterrizamos en Villanueva y lo primero que veíamos era que había que trasladar todo ese contexto incluso desde la metodología de lo urbano a lo rural que ocurre cuando nos juntamos en un pueblo qué es lo que hay en el pueblo y cómo tratamos de que la gente del territorio también participe en estos laboratorios una de las cuestiones fundamentales que veíamos era incluso a nivel comunicativo la gente que estamos aquí pues tenemos un cierto discurso un lenguaje común y de repente nosotras queríamos que la gente que pudiese que estuviese en el territorio participase conscientemente y que realmente los laboratorios supusiesen un espacio de convivencia de transformación de innovación de reflexión colectiva y de evidentemente de compartir un sentir sobre lo rural y ahí vuelve otra vez empieza a estar muy presente esa dicotomía en el primer Rural Experimenta lo vivimos de esa manera como una dicotomía entre lo urbano y lo rural quién llega cómo llega qué tipo de proyectos se plantean y creo que eso responde también a un debate que está muy presente en todos los colectivos que trabajamos en espacios rurales qué está ocurriendo en lo rural qué es lo que se invisibiliza desde ahí qué es lo que tiene importancia de cara a los proyectos culturales a la investigación etcétera parece que lo que ocurre en los pueblos es el pasado que podemos hablar de patrimonio de memoria pero no de innovación y queríamos romper un poco con eso esto es bueno esto nada es el programa para que veáis el programa del primer Rural Experimenta vamos un poco lentos ahí vale ese aterrizaje que os decía en lo rural para nosotras fue fundamental previamente a la organización del laboratorio y veíamos que lo que os decía ahora que en las formas de decir en las formas de nombrar en los tiempos en los ritmos vitales había una gran diferencia entre lo que se planteaba en los laboratorios urbanos donde tú vas después de acabar el trabajo en momentos determinados que tú te guardes etcétera etcétera pero aquí estábamos hablando de convivir cinco días a la semana empezábamos a las nueve de la mañana y acabábamos tarde por la noche no voy a donde en un entorno en el que había que trabajar con con personas que habían hecho una propuesta traían una idea de prototipo yo ahí sí que me parece muy importante comentar la generosidad de las personas que participan en los Rural Experimenta porque están dedicando su tiempo y además son capaces de trabajar colectivamente de quien tiene la idea no quedarse con esta es mi idea me la propio para siempre sino que eso se va transformando a lo largo del proceso el proceso es fundamental en este tipo de laboratorios y eso era un poco lo que iba pasando empezamos el primer día pues aterrizando un poco los grupos como hay representación de grupos del segundo y del tercer Rural Experimenta yo voy a hacer un repaso muy rápido de los del primero que en algún caso sí que han continuado poquitos en ese primer Rural Experimenta nosotros también entendíamos la cultura como algo muy amplio y entonces pensábamos claro podemos empezar a cuestionar qué es cultura y con qué lo relacionamos en el entorno rural y en el territorio y entonces ahí aparece uno de los uno de los proyectos madre mía uno de los proyectos que apareció pues son justamente este grupo que era un proyecto que tenía que ver con escuela rural buscaban hacer un repositorio colectivo de herramientas que sirviesen a las escuelas rurales había otro proyecto que era la farmacopea Santa Andrina que pretendía recoger un poco el conocimiento a través de las plantas naturales del territorio pues para la salud de las personas había un proyecto de cohousing rural que venía un poco también a ver cómo se podía organizar eso en el medio rural había un proyecto que además promovió un ganadero de la zona que pretendía recuperar las construcciones que hay en los montes de piedra seca que eran cerramientos donde se metía el ganado pues en este caso se habían abandonado porque el uso de los montes se ha transformado a lo largo del tiempo pues pretendía recuperarlos para que volvieran a servir de protección para el lobo que sería un temazo también va en este caso y ese era uno de los proyectos que se presentaron los caminos de la memoria donde estaban las compañeras de la ortiga o una asesoría para proyectos rurales como veis eran muy diversos cada uno de ellos además con unos objetivos a priori que se fueron transformando en ese proceso y además en todo momento se planteaba que se empapasen unos de otros que hubiera sinergias comunes que hubiera debates que hubiera aportaciones porque tiene mucho que ver con lo que Laura comentaba es poner la inteligencia colectiva a funcionar pero al mismo tiempo en los vínculos y las relaciones humanas voy rápido allá acabando para nosotras ¿qué ha supuesto el rural experimenta? pues sobre todo crear comunidad una comunidad que a priori pensábamos efímera con la idea de bueno hay una gente que pasa por aquí está durante el rural experimenta y luego se va pues esa comunidad ha resultado ser todo lo contrario se ha mantenido en el tiempo y ha reforzado lazos pues con las compañeras de la ortiga con los compañeros también de la universidad de Llame Primero incluso con la gente de las instituciones que para nosotros era algo como alejado pero que luego al poner cara pues ahí estaba Rafa participando ahí estaba Patricia y Marcos de Media Lab toda esa gente participó muy activamente y rompió esa distancia entre lo institucional y lo asociativo que es de donde venimos claro se generaron también conflictos estoy hablando se generaron muchos conflictos tanto muchos conflictos se generaron conflictos que nos hicieron recolocarnos y repensar desde la propia organización hasta nuestras formas de relación en los procesos y quería llegar a esta mesa porque a esta imagen porque una de las cuestiones que nos pareció también clave reflexionar a posteriori fue los cuidados los cuidados en un espacio de convivencia de 50 personas esto a priori en un entorno en el que vamos a estar en este caso dos compañeras de dos proyectos diferentes se fueron con sus peques una de ocho meses y la otra de un año y pico a convivir esa semana con nosotras se tuvieron que traer a sus madres para que hiciesen esa labor de cuidados y ellas pudiesen participar en el espacio y eso tiene mucho que ver con lo que decía antes de los ritmos los tiempos el compañero que había hecho la propuesta de recuperación de las construcciones en piedra seca era un ganadero que solo podía venir a unas horas determinadas del día todo eso tiene que ver también con cómo creamos esa comunidad y cómo nos cuidamos en estos procesos cuando hablo de conflictos también había conflictos emocionales conflictos ideológicos conflictos de posicionamiento y con todo eso las personas que participamos en el equipo que al final fue un poco se rompieron inmediatamente los roles la mediación la mentoría la coordinación acabamos todas haciendo todo nos permitió ver también pues eso las ya eh vale termino termino ¿ves? sin más nos permitió ver cuáles eran los puntos en los que no nos habíamos fijado en el proceso ya y sin más pues eso recordar que para para nosotras la metodología la el empujo que tienen los laboratorios con ese planteamiento de juntar sinergias tiempos conocimientos saberes la experimentación que permiten un prototipo no tiene por qué terminar al final de ese proceso sino que es un punto más y de ahí lo cogerá otra gente y lo ampliará nos ha ayudado como a repensar también nuestra forma de organizarnos y trabajar dentro del del Ecomuseo y a mantener esa red comunitaria que para nada ha resultado como decía antes efímera perdón pues seguimos ¿no? a toda mecha con María bueno buenos días a todas y a todos un placer me sumo a los agradecimientos por ir un poquito rápido eh os resumo rural experimentados rápidamente porque a nosotros nos tocó el 2020 que fue el año de la pandemia entonces a lo que han dicho Laura y Eva sumarle la pandemia y toda la frustración que generó yo el mayor recuerdo que tengo de rural experimenta fue del previo y del después porque bueno pues se cambiaron los escenarios más veces yo siempre digo hemos hecho tres rurales experimentas porque se tuvo que aplazar en el tiempo en fin finalmente se resolvió intentando combinar pues un espacio virtual que era un tipo al dichoso Zoom al que todos nos acostumbramos con una mediación en el territorio a través de dos artistas que estaban trabajando con la población local y ahí se generaron una serie de materiales de vídeos de entrevistas con las personas en el territorio no me lío más en esto porque además están recogidas tanto en la página web del Ministerio de Cultura como la de la Ortiga Colectiva incluso hicimos un canal de YouTube que creo que tiene 20 suscriptores pero están los vídeos o sea si queréis bichear están los vídeos donde se ve cómo participó la gente cómo se hicieron las dinámicas y demás me parecía como más interesante aprovechar el tema o sea el tiempo que es breve como para hacer algunas reflexiones de lo que creo que supone un laboratorio o de al menos cómo nosotras desde una asociación muy pequeña muy al margen de estos lenguajes y de estos espacios de innovación social ciudadana etcétera nos enfrentábamos a tener que gestionar todo eso junto a un Ministerio de Cultura y cómo aquello se vivió en primer lugar había una serie pues como de palabras o de lenguajes a los que no estábamos acostumbrados el mismo laboratorio en el pueblo donde vivimos que es muy pequeñito tienen menos de 200 habitantes y decimos laboratorio estamos esperando una muestra porque están analizando algo que tiene que ver probablemente con el ganado o con un análisis de sangre es decir la idea de laboratorio de ese espacio de diálogo no se entendía entonces el primer tema fue trabajar en una cosa que yo creo es muy importante que es la traducción la traducción como manera de estar en el mundo no solamente del lenguaje sino la traducción que yo siempre pongo de ejemplo a mi vecina Angelines que tiene 80 años si yo le digo algo a ella que ella no entiende algo estoy haciendo mal se lo tengo que explicar de otra manera ese fue como uno de los aprendizajes de que íbamos a generar ahí otro de los aprendizajes o de los procesos que vivimos fue tener que trabajar el diálogo de saberes porque en un laboratorio una de las cuestiones es que en teoría todos los saberes aportan igual es decir todas las personas con sus propias experiencias vitales etcétera aportan igual pero sabemos que en la práctica no es verdad sabemos que luego hay una jerarquía y hay una estructura de poder es decir hay un mediador hay un mentor que son personas encantadoras lo pasamos genial con Ramón del Castillo quiero decir pero como estructura como idea estoy analizándolo como teoría detrás de eso también hay una estructura hay alguien que reparte el pósida hay alguien que genera la dinámica entonces romper con ese miedo pues también nos costó y gracias a dos artistas que hicieron intervenciones en el territorio algo tan sencillo que fue muy divertido además como en la zona donde vivimos se enganchan mucho las parejas de vacas a los carros y tal pues se le dieron los posis de estos a los niños y el carro fue paseando por todo el pueblo entonces les iban haciendo preguntas como ¿qué es la luz para un proyecto en concreto de comunidad energética y tal? y los niños iban poniendo los posis con las respuestas en las ruedas del carro y tal una idea un poco también de representar o de al menos reflexionar sobre todos estos lenguajes en este sentido el diálogo de saberes también creo que tiene que partir de una humildad que muchas veces se pierde yo tengo una relación muy periférica con la universidad pero desde hace un año y pico volví a hacer la tesis como una especie de intento así un poco utópico quizás pero sigo detectando esa barrera ese problema de apearse del academicismo y muchas veces sucede cuando en un laboratorio nos encontramos con personas que tenemos o que tienen formación universitaria y gente que no la tiene a veces está como esa necesidad de decir oye que yo he estudiado entonces creo que eso en un entorno rural merece ser trabajado o sea cómo establecer ese diálogo con saberes campesinos que además son profundamente interesantes y que tienen una potencia inmensa simplemente hablar de cómo alguien cultiva una lechuga sin químicos y sin basura creo que es una de las cosas más bonitas que se puede escuchar en un laboratorio en un espacio de ese tipo la traducción traía un poco la cosa por hacer como ecosistema cultural y tal el título que le habéis puesto pues es verdad que en cierta medida a ver se hace pues una constelación de personas de ideas de problemas que al final bueno pues generan esa idea de ecosistema de constelación o de lo que sea pero al final de mucha gente diferente diversa haciendo y proponiendo cosas en sentidos muy diversos para mí lo más importante es que el laboratorio puede ser una herramienta antipoder y a mí esto me parece que es lo más sugerente es decir un laboratorio pues depende del enfoque igual que en la ganadería tú puedes tener una ganadería es que la ganadería es que hay muchas ganaderías tú puedes tener una ganadería intensiva donde se machaca a los animales produciendo una comida que no alimenta y tú puedes tener un laboratorio intensivo para hacer smart village y hacer un montón de fibra óptica y que el único recurso en el medio rural sea tener servicios y no haya vida y esté todo en ese enfoque más capitalista extractivista o puedes hacer un laboratorio antipoder y decir bueno qué grietas le buscamos a esto para vivir de otra manera ya de entrada entonces un laboratorio también puede ser eso no hay que tenerle miedo la idea de habitar frente a la idea de gestionar o de la idea de habitar frente a la idea de gestionarlo todo tener que gestionarlo todo y eso implica otro espacio y otro tiempo procesos más largos donde se relaciona a las personas de otra manera también en la vida cotidiana con la importancia que ello conlleva con los espacios de sociabilidad con los tiempos de ocio con los tiempos de trabajo que es muy importante que se entienda la gente en el medio rural si son ganaderos o son productores pues lógicamente no pueden estar como estamos aquí hoy un montón de horas nosotros ayer Lucio y yo que tenemos yeguas somos trashumantes hemos estado llevando las yeguas al monte es decir hay otros quehaceres que forman parte de esa constelación de la vida que merecen también ser integrados o merecen también ser escuchados y lo último y me callo ya el laboratorio como espacio de potencia y de juego yo creo que a veces las palabras como inventar soñar crear parece que es que tiene que ser todo la foto fija el pueblo es la foto fija es la tradición es todo fijo bueno pues reinventar o sea inventar también es una palabra bonita que creo que hay que traer también como juego como experiencia de disfrute puramente de disfrute no como experiencia de producción sino de disfrute y como manera de estar en el mundo gracias vamos a levantar vale continúan Ricardo y Carlos del proyecto un kilómetro de arte nos levantamos para ver la presentación gracias me uno a todos los agradecimientos y como no tenemos tiempo no nos vamos a extender voy a comenzar por presentar Ventosa mi municipio Ventosa es un pequeño municipio de 200 habitantes que está muy bien situado cerca de una autovía entre Logroño y Burgos y a tan solo 17 kilómetros de Logroño ha sido un lugar de paso históricamente inicialmente por allá pasó la vía romana y somos paso del camino de Santiago y esto ha configurado una personalidad de personas de gentes abiertas muy acogedoras y se ha trasladado esto a lo largo de los siglos pese a esta buena situación comenzamos el siglo XX con 400 habitantes y lo finalizamos con tan solo 120 es decir que cuando se hablaba antes de que el futuro es urbano creo que cometemos un error el futuro y el progreso lleva siendo urbano durante ya bastantes años y si precisamente este tipo de iniciativas lo que tienen que hacer es romper esa tendencia y lograr que el futuro no siga siendo urbano ante esta situación nos planteamos que teníamos que hacer algunas otras cosas veíamos que nuestro pueblo se quedaba vacío solo quedaban personas mayores y tomamos diferentes iniciativas diferentes iniciativas que no me puedo extender hoy por el tiempo que tenemos pero que sobre todo sí que se basaban en un dinamismo social y cultural y ahí surgió un kilómetro de arte hay que decir que prácticamente surgió por casualidad un artista riojano puso unas lonas en el camino de santiago y los peregrinos iban pasando y iban dejando su huella y ahí se nos ocurrió que para que los peregrinos pudieran estar más tiempo en ventosa pernoctaran lo visitaran pues oye que más que mejor que poner en valor ese tramo del camino de santiago a través de intervenciones artísticas y entonces ahí es cuando comenzamos este proyecto haciendo estas intervenciones artísticas es verdad que hemos recorrido un camino inverso al que muchos habéis representado aquí porque nosotros somos los que vamos a buscar a los artistas no son los artistas los que han venido al territorio es decir es un municipio que tiene mucha tradición cultural y etnográfica pero desde luego no tenía un pasado artístico en sí no vino ningún artista ni había ningún artista en el pueblo sino que esto fue una mera casualidad y entonces comenzamos este proyecto para poner en valor este tramo del camino de santiago pero es un proyecto que se basa en la participación y esto no siempre es fácil sobre todo para los artistas que vienen a ejecutar sus intervenciones es un proyecto pluridisciplinar aparece en todas las hay escultura hay arquitectura hay fotografía es decir que no se basa solo en una de las especialidades y tiene sobre la participación la base del día a día de la elección de los proyectos y de la ejecución como somos 200 habitantes nosotros no tenemos que buscar la sociedad civil la sociedad civil somos los 200 vecinos y los 150 200 que vienen cada verano y quieren participar entonces al final casi funcionamos de manera asamblearia convocamos reuniones y hay una comisión de unas 15-20 personas que proponen cada año una intervención artística esta intervención artística una vez propuesta tenemos un coordinador que busca el artista invitado y se le traslada nuestra idea ellos hacen una propuesta sobre esa idea que la comisión ha llevado o les plantea y tienen varios requisitos tienen que hacer varios diseños de intervención artística se lo tienen que mostrar al pueblo y el pueblo en votación elige esto siempre no es fácil el hacer una escultura de un tratante por ejemplo de pie o sentado al final igual el escultor lo quería hacer sentado pero resulta que el pueblo ha votado que sea de pie y esto se tiene que llevar a cabo y luego además también se tiene que ejecutar esta intervención con la colaboración de los vecinos de los peregrinos de los ciudadanos de los niños como podéis ver ahí y claro esto también enriquece culturalmente a la población yo veo ahí a mi hijo hace unos años y claro es que ha tenido la suerte de trabajar o de participar en talleres con los artistas riojanos pues casi más importantes no punteros y esto al final ha creado también una sociedad yo creo que crítica abierta cultural y bueno es muy importante bueno la pandemia nos coge un poco a contrapie ya llevamos varias ediciones del kilómetro del arte y también nos vino bien para esos dos meses que estuvimos cerrados en casa sin salir para repensar el proyecto no sabíamos hacia donde queríamos ir y teníamos que fijarnos una hoja de ruta para continuar en el futuro porque el proyecto estaba consolidado sin embargo no teníamos un objetivo hacia donde ir ahí vino la convocatoria de Rural Experimenta entonces presentamos a esa convocatoria el prototipado del proyecto Un kilómetro del arte en otro tipo de localidades que tuviesen una vía de peregrinación queríamos mantener la esencia del proyecto y que a través del taller de septiembre lo que conocimos a toda esta gran familia y lo que vimos es que era posible era posible hacer ese prototipado tuvimos tenemos varias alianzas ya establecidas sobre todo con el MAC con el Museo de Arte Contemporaneo del Camino con la Fundación Cajarrioja la que ahora yo represento con la Comarca del Leune y con otro tipo de comarcas del norte de España fundamentalmente pero está abierto no está cerrado entonces bueno de aquí en este foro os invito a que si sois una localidad por la que pasa una vía de peregrinación como la que podía ser Navia ayer estaba su alcalde pero bueno esto está grabado y ahí lo dejo que en un futuro podremos hablar entonces el año que viene es cuando queremos implementar este prototipado mientras tanto hemos querido cerrar el círculo de la accesibilidad entonces queríamos ser accesibles a todo tipo de personas no solo las locales sino también con las distintas discapacidades y este año estamos afrontando antes de que haga el año tendremos una serie de adaptaciones del kilómetro del arte lo que queremos es constituir un museo al aire libre inclusivo para todo tipo de personas entre ellas tenemos una adaptación física no va a estar demasiado pero hay una adaptación física para personas con movilidad reducida sillas de ruedas para que puedan acceder a las diferentes obras del camino tenemos unas adaptaciones a través de la web para personas con déficit visual y con otro tipo de discapacidad con audioguillas un montón de actuaciones y sobre todo tenemos una que estamos acabando de hacer ahora que es a través una app para personas ciegas entonces en todo el camino de santiago a través de la once se ha establecido hay una app que ya permite a las personas ciegas caminar por el camino de santiago sin bueno se supone que podían hacerlo de manera autónoma pero bueno la precisión de gps es tal que permitiría eso y entonces este año lo que estamos estableciendo también con la misma empresa y con la fundación es el tramo del kilómetro del arte también que está adaptado de la misma manera entonces bueno un ejemplo solo de cómo la persona ciega oiría y cómo se dirigiría en el camino a 10 metros giro leve a la derecha continúa por pista asfaltada pendiente en el lado izquierdo cerca del camino en el siguiente tramo atención recorrido compartido con calzada avanzar por el margen izquierdo estos puntos son los que le indican a esa persona que haya algo un hito una derivación un cruce y bueno nos tenemos más pasamos a los retornos que hemos observado sí los retornos tanto del proyecto como de la participación de Rural Experimenta pues son varios es verdad que en los últimos tiempos sobre todo las dos últimas décadas hemos tenido un incremento de la población de esos 120 ahora estamos 200 tenemos una población joven dinámica y eso desde luego ha cambiado se ha incrementado y se han mantenido esos servicios turísticos que había que así surgió el proyecto era el interés de que los caminantes pues como os decía pernoctaran en el pueblo lo visitaran fueran al bar porque si no era pues bueno veníamos a pasar muchos peregrinos pero allá no no se quedaban ni hacían vida social y esto también ha enriquecido mucho a la población local y es verdad que a raíz de Rural Experimenta pues sí que podemos decir que el proyecto se ha consolidado se ha consolidado la población lo siente como propio nosotros hemos intentado siempre mezclar el arte contemporáneo lo abstracto con algo pues que tenga raigo en la población y esto es lo que también ha conseguido que la población local sea partícipe del proyecto esto no siempre es fácil pero hubo ediciones en que en que los artistas hicieron su intervención y la población local no lo entendía pero es que al siguiente año lo que hicimos es hacer una intervención artística que tenía muchísima relación con uno de los eventos más importantes del pueblo que es su danza a la virgen entonces la gente mayor que el año anterior no lo entendía ese año lo entendió a la perfección entonces pues bueno sí que podemos decir eso que gracias a nuestra participación en Rural Experimenta que fue todo digital yo le he puesto cara a María hace dos minutos eso pues no nos permitió ese contacto más personal que tuvisteis en otras ediciones pero sí que tenemos que decir que se pudo celebrar y pues bueno desde entonces también tenemos que señalar que se nos ha invitado a participar en Francia a unas jornadas para ver y crear alianzas con otros países europeos hemos estado también en Castilla y León en un taller de laboratorio social sobre también iniciativas en el ámbito en el ámbito rural bueno pues nos permite contar que es Ventosa contar que es un kilómetro de arte y sí que desde luego queremos a futuro consolidarlo y conseguir esa réplica de ese prototipado que salió en Rural Experimenta acabamos con esta imagen estos son los hitos que en el alto de San Antón en el término municipal de Ventosa dejan los peregrinos a su paso por el camino de Santiago nosotros entendemos el paisaje el paisaje que percibimos como bueno pues la interacción de factores naturales y históricos y humanos perdón a lo largo de la historia entonces esto es una intervención nosotros queremos que esto ya que formará parte del paisaje a futuro nuestras intervenciones del kilómetro del arte también lo sean y muchas gracias Pues muchas gracias y Albert cuando quieras Gracias Rafa buenas tardes a ver yo empezaré por el final ahora se me oye sí y un poco bueno después de un año de participar en Rural Experimenta 3 que fue la edición que hicimos en Milafranca si hoy en día me preguntaran qué es Rural Experimenta yo podría decir perfectamente que Rural Experimenta me siento parte de Rural Experimenta yo creo que lo compartiríamos con todas las que estamos en la mesa que hemos pasado por esa experiencia y eso creo que es un valor a tener en cuenta Rural Experimenta funciona un poco como un rito iniciático o sea participar en Rural Experimenta te cambia te cambia un poco la vida sobre todo después de los rituales el año pasado fue la caimada de Fran este año tuvimos un ritual con sidra y queso y eso que apuntaba Laura en un momento así tímidamente la parte social y la parte relacional yo creo que es una de las claves que mueve digamos lo que es esta comunidad de aprendizaje de conocimiento y creo que es un valor a poner sobre la mesa y que no es habitual encontrarlo por ahí realmente entonces eso es un tema muy importante pero antes de ese final hubo un antes cuando nosotros desde la universidad empezamos a oír hablar del ministerio que estaba trabajando en temas rurales pero realmente empezábamos a ver el ministerio allá arriba y decíamos bueno como un ministerio de la capital tan grande ¿cómo puede estar planteando iniciativas en las periferias de las periferias entonces teníamos ahí entre la sorpresa un poco la duda y poco a poco tuvimos la ocasión de ir conociendo más el proyecto y entrar directamente a conocer no al ministerio sino a dos personas del ministerio que son Rafa y Benito entonces de repente cuando empiezas a contactar ya personalmente con esas personas que les pones cara automáticamente te das cuenta que coincides plenamente en la forma de ver el territorio en la forma de querer actuar y se genera esa conexión que ya nos une un poco hablábamos de lo mismo con el mismo lenguaje y eso nos sorprendió y fue un poco el principio de esta historia hablábamos coincidíamos por ejemplo en la visión que tenemos del efecto iceberg todo aquello que se ve es una mínima parte de lo que realmente pasa y Rural Experimenta es eso realmente todo lo que no se ve fuera luego antes lo hemos explicado un poco los proyectos están en una página web tenéis una información luego de los proyectos que se han realizado eso está pero eso es una mínima parte la novena parte de lo que sería de lo que pasa todo lo que pasa dentro durante esa semana es lo que realmente refuerza el proyecto es donde realmente tiene ese valor es un poco esos eventos silenciosos que huyen del ruido huyen del oportunismo huyen de ese mediatez y de esas ganas de correr mucho que también durante esas sesiones se ha hablado mucho de la aceleración de correr de avanzar muy a prisa pero eso te permite trabajar a un ritmo y un poco fuera digamos de lo que se llaman los focos que a veces te meten mucha presión Rural Experimenta evidentemente es un laboratorio y es un experimento es un experimento que te permite pues eso fomentar conexiones totalmente improbables es un modelo como habéis explicado ya que no controla el que va a pasar es juntar muchos elementos en un entorno favorable para que pasen cosas pero nunca sabes lo que va a pasar y eso es una también de las cosas más interesantes de este proyecto luego también funciona un poco como lo que decía Gianni Rodari cuando tiras una piedra en un estanque después de este caos un poco se ordena de forma natural y empiezan a haber unas ondas que van circulando por encima del agua también por debajo que la piedra va cayendo esa expansión que es Rural Experimenta poco a poco va abarcando a más gente empezamos pues primer contacto Benito Rafa Ángel y yo después se incorporaron Laura el grupo fue creciendo luego conectamos perfectamente con la gente del Museo de la Vida Rural luego se incorporaron los proyectos que los proyectos realmente son personas los proyectos pasan pero las personas se quedan entonces muy importante pensar en que y eso lo tiene muy presente Rural Experimenta en esa visión humana de los proyectos porque trabajamos con las personas con los sentimientos con las emociones con los conflictos que comentaba Eva también y todo eso va configurando unas tensiones que al final explotan por cualquier sitio muchas veces lo más importante no es lo que acaba sino es el proceso entonces todo lo que pasa ahí la gente se lo lleva seguramente su proyecto puede seguir o no puede seguir pero todo lo que se aprende en esa semana en Rural Experimenta es realmente lo que tiene lo que tiene valor ¿no? Nosotros hablamos también de bueno también la conexión con el territorio Rural Experimenta es territorio de verdad o sea la gente cuando está experimentando y cuando está prototipando los proyectos que además con esa generosidad y esa sobre todo esa generosidad es decir yo cedo mi proyecto para que la gente lo pueda amoldar destrozar rehacer yo me retiro mi proyecto lo dejo encima de la mesa con todo lo que significa de desapego ¿no? sobre una cosa tan personal tuya la gente lo hace suyo y luego lo abre la comunidad o sea en Vilafranca nos conectamos con muchísima gente del pueblo ¿no? y eso esa onda expansiva que hablábamos antes que iba circulando iba cada vez agrupando a mucha más gente ¿no? entonces eso también es uno de los puntos muy fuertes que tiene ¿no? después está el tema nosotros hablamos en la universidad estamos utilizando el concepto de movilizar conocimiento ¿no? el conocimiento no es no es no es vertical o sea no es el ministerio el que o Media Lab que es un poco el que tiene la metodología ¿no? sino que es movilizar el conocimiento y eso solo se puede hacer desde esa posición de decir bueno pues yo cedo lo que sé yo lo comparto y construimos entre todos un proyecto que es de todos y no es de nadie ¿no? y todo eso después lo hemos ido aplicando a nuestro territorio ¿no? la universidad lleva más de 20 años trabajando con el territorio es una ave raris ¿no? no tenemos ¿no? conexión con otras universidades y lo que no hemos encontrado en las redes que estamos pues en la CRUE o en la Charcha de Vidas de Universidades lo hemos encontrado en este entorno o sea sobre ser una universidad que antes comentaba María que tenía un poco esa barrera ¿no? esa barrera infranqueable a veces entre la universidad y el territorio nosotros ya la rompimos hace mucho tiempo y hemos encontrado interlocutores e interlocutoras en este espacio que nos ofrece el ministerio ¿no? entonces nuestra universidad tampoco la universidad porque al principio lo planteaba somos personas entonces las personas que estamos trabajando en los proyectos de la universidad que estamos trabajando para que el territorio sea de otra manera sea más abierto que empiecen a hibridar ¿no? que la academia se acerque al territorio sin esa visión extractiva ¿no? que es lo habitual las investigaciones se hacen desde la universidad para la universidad sin dialogar con los saberes que comentaba también María ¿no? nosotros llevamos ya el año pasado fue la primera experiencia de hacer grupos de investigación mixtos o sea la universidad un equipo de investigación bueno mentira hay un grupo de técnicos en el territorio que detecta necesidades en el territorio ese equipo que está formado por en este caso son cinco agentes de desarrollo local trabajando en municipios de la provincia detectan necesidades luego buscamos grupos de investigación y configuramos en el territorio un espacio donde se encuentra la universidad con el método están los mediadores están los técnicos y está la población y en ese conjunto de energías que se generan la investigación realmente retorna porque se crea desde el territorio no hace falta que retorne ya está y poco más los proyectos que bueno ya de los proyectos ya se hemos dicho que están todos colgados en la red tampoco voy a decir nada más simplemente por eso pues que soy Rural Experimenta como mucha gente de la que estamos aquí y seguiremos siendo Rural Experimenta porque nos facilita la relación con mucha más gente y eso es muy rico gracias pues escuchamos a Ana uno de los proyectos que estuvo en esta tercera edición de Rural Experimenta sí pues el espacio B3.0 es un proyecto de Peñalá como os he comentado y participo en Rural Experimenta 3 básicamente pretende ser un espacio socioeducativo híbrido híbrido para que la acción socioeducativa suceda más allá de las sesiones presenciales y tuvimos la oportunidad en Rural Experimenta de prototipar una herramienta de open source digital que sería la parte que complementaría a la presencial y que también pretende ser un canal de comunicación entre los jóvenes de la zona que son pocos y están aislados y entre los jóvenes y las educadoras el proyecto también pretende dar respuesta a la situación provocada o evidenciada por el COVID-19 como es pues más aislamiento y la necesidad de capacitar digitalmente a los jóvenes que aunque no lo creamos también hay una brecha digital entre la juventud que no asegura una igualdad de oportunidades educativas el proyecto también es replicable a otras zonas similares a la nuestra o sea con poca población específicamente poca población juvenil y con recursos educativos dirigidos a la juventud pues escasos o incluso nulos el objetivo principal sería formar a ciudadanos que sean capaces de dar respuesta a los nuevos retos que nos va planteando la sociedad esta cambiante y asumir un rol activo en la sociedad y en lo que pasa a su alrededor todo eso a través de la tecnología y muy importante pues a través de participar o organizar proyectos colaborativos y comunitarios esta metodología pues hay que experimentarla porque no se enseña se aprende haciendo entonces por eso nosotras el Space Jove lo planteamos como un punto de encuentro donde la juventud acude asiduamente y ellos mismos plantean qué actividades y qué proyectos quieren desarrollar dependiendo de sus necesidades de sus intereses entonces el papel nuestro es el facilitar que eso ocurra cuando ellos deciden hacer un proyecto nosotras nos ponemos a diseñarles enseguida los recursos de aprendizaje ad hoc para lo que ellos necesitan y son unos recursos pensados para que ellos después autónomamente desarrollen su proyecto entonces el papel de las educadoras es un papel de acompañamiento y de estar ahí para cuando surgen dudas o surgen los momentos de frustración porque verdaderamente hacen cosas muy difíciles y la frustración llega pero nosotros pensamos que justo ahí es donde más aprenden entonces ahí es donde estamos nosotras pero que las iniciativas salgan de ellos porque es esto lo que comentaba que hay que experimentar hay que aprender haciendo no se enseña a trabajar colaborativamente sino que se aprende haciéndolo pensamos que es muy importante empezar desde cuanto más jóvenes mejor nosotros hemos experimentado esta metodología que es muy parecida a la que plantea Media Lab Prado con niños los niños ya han trabajado colaborativamente han prototipado y es esto un poco que tienen que aprender desde pequeños el paso por Rural Experimenta pues ha sido primero que nada formar parte de una comunidad que es lo que estáis comentando y sí que nos sentimos muy acompañadas por las instituciones que organizaron el Rural Experimenta formamos parte también del grupo tenemos un grupo de WhatsApp donde se comparten iniciativas donde se comparten los logros de los proyectos entonces nos sentimos acompañadas y por otra parte pues el grupo de colaboradores que nos pusieron también según las necesidades que nosotras teníamos pues fue tremendo y de hecho dos de los dos de los participantes de los de los participantes de ese grupo pues han quedado en el equipo de Peñalab de forma fija y la verdad que han enriquecido mucho aparte de ya de la oportunidad de prototipar la idea que ya en sí es bastante beneficioso ¿no? ¿qué más podría comentar? bueno este es un poco el póster ¿no? que hicimos porque el proyecto nos está implementando al 100% porque nos hemos encontrado con muchas trabas y muchos obstáculos que no hemos podido superar pero bueno si tenemos una serie de estrategias para que eso al final pueda surgir la más importante que estamos llevando a cabo es que estamos desarrollando un estamos desarrollando un proyecto junto con la Universidad Jaume I en la extensión universitaria en el instituto de la zona un instituto de nueva creación ni muy pequeñito pero eso nos está permitiendo por ejemplo pues no sé pues poner a poner a prueba y en funcionamiento lo que es la plataforma virtual que se llama Matrix que prototipamos en Rural Experimenta y esto nos va a permitir pues seguir desarrollándola y mejorándola y bueno esto sería un poco el resumen de lo que es Peñalab o sea de lo que es el espacio B3.0 y en qué momento nos encontramos y no sé creo que ya muchas gracias Rosa María cuando quieras bueno lo vuelvo de ser la última ya todo lo de Rural Experimenta se ha dicho de hecho lo que hizo el museo es acoger durante un día y medio los grupos el equipo de trabajo y realmente fue muy enriquecedor nosotros abrimos el espacio que tenemos en el museo que es espectacular para poder hacer cosas de estas aprendimos allí y seguimos aprendiendo aquí por otra parte también después de que Jem hablar ayer y ya os explicara la historia de nuestra entidad de la entidad en la que trabajamos pues también el contexto ya no hace falta que lo repita y voy a partir del momento de la tercera crisis que decía sobre la entidad Jem ayer que hace repensar por una parte qué es lo que se estaba ofreciendo desde el museo pero también lo que se estaba ofreciendo desde la fundación y desde el museo se pasa a abrirse como centro cultural desarrollando un proyecto educativo y con una tercera dimensión museo centro cultural y una tercera dimensión que queríamos incluso tener un espacio físico para desarrollar este lab que no se dio porque no se dieron los recursos en ese momento pero que como las personas del equipo seguimos con esta mentalidad abierta y de probar todo lo que nos interesa para ir avanzando en las actividades que hacemos pues que hemos seguido haciendo proyectos en clave laboratorio entonces aparte de poder acoger al Rural Experimenta acoger algunas de las actividades también de la agenda rural catalana que también tiene mucho de co-creación colectiva en este momento bueno en el último los últimos dos años se han desarrollado dos laboratorios con jóvenes muy distintos de origen y muy distintos de bueno del resultado que se ha dado el primero fue bueno el punto de partida fue como muy teórico de la fundación de ver cómo se podían vincular los jóvenes de las Pluga de Afranculí con un equipamiento cultural como el museo partió de una bueno de una premisa como muy 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 dada por parte de la fundación a través de un colectivo de artistas con la que con la que se trabajaba y con bastante ya definido las distintas actividades a realizar que es lo que pasó que el colectivo joven de las Pluga lo tuvimos que ir a forzar a que viniera a las actividades porque claro al no haber estado involucrados en el desarrollo del lab pues no les pareció que fuera la aproximación entonces bueno un aprendizaje importante pero un lab al final que son los que más o sea sabemos que ahora no vamos a enfocar ningún otro lab de esta forma el segundo que quería comentar es el que tenemos ahora en este momento con jóvenes migrantes solos que vamos a iniciar el piloto ahora a mitades de junio y este sí que salió de manera orgánica de las actividades que se estaban haciendo desde el museo se había tenido un grupo voluntario de jóvenes migrantes del centro de acogida de la comarca no acabó de funcionar el tema de voluntariado que hacían en el huerto y en la sala de reserva entonces le dimos una vuelta para abrir el espacio que tenemos a acogerlos con un triple objetivo por una parte hacerles conocer la cultura que les acogía abrirnos también a escuchar sus culturas de origen y hacer toda una serie de actividades que los que fueran estén trabajando su autoconocimiento y su reconocimiento propio así como abrirse a las posibilidades de distintos oficios que están relacionados con el museo desde el asistente el educador social perdón o a la persona de mantenimiento de un espacio sostenible entonces esto lo estamos ahora prototipando por otra parte ya muy brevemente la fundación también en este repensar de la tercera crisis crea un programa llamado Mutare que tiene también todos los ingredientes de la la fundación había sido una fundación de mecenazgo apoyando proyectos de cultura y lengua catalana durante muchos años y ahora hace 5 o 6 años pues repiensa la cultura en sentido mucho más abierto y viendo el poder transformador de la cultura y el arte bueno lo que hemos estado hablando aquí estos días la cultura y el arte en la transformación social entonces ha creado un espacio un espacio de aprendizaje de reflexión de diálogo pero sobre todo de co-creación y de emoción llamado Mutare que bueno que ha ido tomando distintas formas la forma original eran las llamadas plenarias de Mutare es una jornada de una mañana donde se selecciona bueno se elige un tema a priori antes de empezarlo a trabajar los temas han sido educación ha sido la emergencia emocional después de la COVID-19 ahora tuvimos la semana pasada el de cómo las artes abrazan la vulnerabilidad y se pone bueno se abre la convocatoria a la gente que quiere asistir se inicia la jornada con como hicisteis vosotros ayer aquí con Olga Novo con una experiencia artística que hace abrir la emoción y los poros a la gente asistente a continuación hay una una serie de bueno de exposiciones de proyectos inspiradoras y una conferencia central para acabar con un espacio de cocreación en grupos de los distintos asistentes esto que se vio a nivel plenario que era muy muy genéricos pero que la metodología era muy potente se decidió el año pasado bajarlo al territorio entonces se ha desarrollado una una convocatoria llamada mutare mutare territori en el que se se invita a a los municipios que tienen identificados algún reto social que puede ser abordado a través de la cultura a que bueno se se presenten a la convocatoria y lo que hace la fundación es ayudarlos a bajar a aterrizar el reto que tienen facilitarles esta jornada de una mañana en la que convocan a todos los agentes del municipio involucrados en el reto la facilitan con esta metodología de mutare siempre muy experiencial y con una con una con una una co-creación de todos juntos al final y con los resultados de de esta jornada mutare pues lo que se hace es un acompañamiento durante un año de para la implementación de los resultados que se han se han encontrado en el en el en el en el mutare que se han desarrollado en el mutare para terminar me gustaría poner un 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 vídeo está es el del mutare que se hizo en las plugas de franculí está en catalán yo creo que no es bueno se entiende se entiende bastante pero son palabras que todos conocemos mucho solo bueno solo decir que el bueno que el reto que 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 propuso no las plugas de franculí a la a la fundación carulla es como hacer que todas las personas del municipio pudieran participar en en toda la oferta cultural que es bastante grande de las plugas de franculí y y los resultados bueno que se obtuvieron fueron que parte era el desconocimiento y el estilo de vida que incluso siendo un pueblo en este caso de tres mil quinientos habitantes pues pues a veces no nos permite pues ir al ritmo y ocupar el tiempo con lo que nos gustaría y que sobre todo premiaban mucho las las actividades que se hacían en los en los espacios abiertos y bueno de aquí pues ha sido un punto de partida para para ir implementando pues distintas acciones que está haciendo la fundación con el ayuntamiento no sé si doncs mutare és una eina per buscar solucions co-creades i compartides a un repte social identificat en aquest cas el mutare al territori el que busca és identificar un repte molt concret del municipi i ajuntar totes les persones agents que hi tenen a veure per pensar conjuntament quina ha de ser la proposta d'acció o una resposta o una solució d'un espai d'una jornada de treball que ens permeti escoltar activament aprendre i que es pugui aportar de manera propositiva i en positiu totes aquelles idees aquelles visions aquelles perspectives en aquest espai que ens ha permès escoltar les opinions o els reptes que altres persones consideren que s'estan trobant i que potser de vegades no som conscients no vayan no vayan de vegades que no sempre veiem delicat o frágil i també a la vegades molt cotidiano les imatges que miren a la mentes como estar tomando el afi de guà en las pluas i tomando el café a la vegades de vegades de vegades que só aportar que aquesta gente las conozca a todas por mis cracks que han mejorado la vida el proceso y que os quiero viva la verdad de experimentar y viva la madre que está aquí aplausos